este es el final del monthly creo de junio muchas gracias por haberlo visto no dije nada y ahora empieza el de julio una vez que empiezas a ver este mes embajador de este mes bienvenidos un día más a hablando de hay una maripa con bicis dónde vamos 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 a visitar miami para ti estamos como de viaje nos hemos ido a las maldivas no sé cómo serían pero estamos en italia pero me encanta si venga perdón ahí estaría michel no sé cuánto viento es que bonito no me abrazo que tiempo tienes tías mirad que bonito esto mirad que bonito esto es precioso decía a ti eh ay te amo no te amo no te amo no te amo no te amo perfectamente ya habría venido hace tres minutos que nos deberíamos haber una sangría que quiero que llegue ya ha sido brutal vitamina C que supuestamente esto es una pateta brava 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 nos vamos wow hoy es mi cumple muchísimas gracias muchísimas gracias pero por qué haces esta perspectiva ay es que no soy cámara profanando la casita de Lara hemos recorrido media barcelona para ver esto ¿dónde estuvimos? en castefa en Placha Castefa en Placha Castefa el tren exactamente que es una estación es una estación de tren de la Rodalía siento rico pero soy pobre holacito FM ya no Tito Fuentes Tito Fuentes ¿esto es para el monthly? ¿estamos abriendo el monthly? el mes pasado es verdad Elena salió cada tiempo hace unos vídeos de regla del mes oye voy a hacer vídeos porque que chulo ¿no? nos casamos nos vamos a casar aquí en el palacio real si quiero a Miquel le han regalado una copichuela raquítica broma morir con Amaya o sea iba a estar Amaya Miquel ¿qué tal? estoy muy nerviosa yo después de todas las veces que me canceló Amaya amén porque lo miro con otros ojos me has hecho descubrir que si no 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 v a no 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 Alfred García Me está contestando ¿Qué quieres saber? Ha enviado un beat Ha enviado los speedermans saludándose Ya sabéis que el podcast Estará disponible en Spotify En Apple Podcast y en Google Podcast Ha llegado el momento De quitar todo esto Me da penita Me voy Mira lo que tengo aquí Es mi último día He estado unas semanas sin grabar La verdad no voy a mentir Pero bueno, no pasa absolutamente nada Ahí se acaba el monthly No he grabado casi nada Lo sé, este mes he grabado poquísimo Pero no pasa absolutamente nada La verdad es que no tenía muchas ganas Y no grabe ni despedidas Ni como venía Ni como nada Pero bueno, ya estoy en Corcuvian Y agosto va a ser un mes genial O sea que espero Por favor, que veas Los vídeos de agosto Que os van a ser los mejores Y hacemos clases muy guays Hoy hace un día de mierda O sea, 1 de agosto y ya Temblando En fin Muchas gracias por verme Nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.